El mundo enfrenta una situación extraordinaria de brotes de virus de poliomielitis con riesgo de transmisión transfronteriza, advirtió la Organización Mundial de la Salud. En una reunión celebrada en Ginebra, Suiza, a finales de 2019, expertos del organismo coincidieron en que el riesgo de propagación de esta enfermedad infecciosa que ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis sigue siendo una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Señalaron que el progreso de los pasados años se está revirtiendo principalmente a causa de la epidemia en Pakistán, que se extendió a Irán y Afganistán, además de la transmisión de otra cepa del virus de Nigeria a Chad, Costa de Marfil, Togo, Filipinas y Malasia. También expresaron especial preocupación por el significativo aumento de los casos del polivirus salvaje 1, una de las tres cepas que deben ser eliminadas. Detallaron que mientras en 2018 hubo 28 casos, a mediados de diciembre de 2019 se registraron 113, sin un éxito significativo, aún para revertir esta tendencia. Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud destacó la necesidad de los esfuerzos continuos para abordar la enfermedad viral que afecta principalmente a menores de 5 años de edad. A los gobernantes de los países afectados pidió que declaren, si no lo han hecho, que la interrupción del virus de la polio sea una emergencia de salud nacional y que se aseguren de que toda la población y visitantes reciban una dosis de la vacuna oral. Recomendaron asimismo intensificar la coordinación para aumentar la cobertura de vacunación de las personas que viajan y cruzan regularmente las fronteras, y para mejorar el monitoreo de la calidad de la vacunación en los puntos de tránsito, así como el seguimiento de los viajeros no vacunados.